¿Qué es el proceso de autoorganización en red? Antes hablábamos de esta idea de que como un proceso de autoorganización en red tiene que tener mecanismos de coordinación, de sincronización, pero también mecanismos que permitan generar variedad, que permitan a una parte de la red diferenciarse, que permitan introducir singularidades en el sistema. Y de alguna forma, algunos de los procesos o de los usos de las herramientas iniciales en el 15M permitían la primera parte de coordinar de repente a mucha gente que estaba dispersa. Y puedes crear olas muy grandes de movilización que agrupan a muchísima gente, que agrupan toda esa atención colectiva sobre un objetivo, y se realiza una acción, una movilización, etc. Pero eso se acaba agotando en sí mismo. Llega un momento en el que tal vez ya no hay nada más que hacer sobre esta línea de acción coordinada y eso se disuelve. Entonces, para que una red autoorganizada pueda mantenerse en el tiempo y pueda seguir creando o seguir autoorganizándose, necesitas ese otro eje, que es crear nuevas líneas de movilización, o crear nuevos procesos, o crear algo que no existe en esa coordinación que ya hay. Y en este sentido, muchas veces de lo que se trata, o estas propiedades de sistemas autoorganizados o de sistemas en un estado de criticalidad, es que tienen la propiedad de que pequeñas perturbaciones en el sistema pueden amplificarse hasta alcanzar todo el sistema. Como en esta metáfora del reloj de arena, tenemos granos cayendo y precisamente la propiedad interesante de ese sistema es que un solo grano más caiga en el lugar adecuado puede provocar una avalancha de tamaño muchísimo más grande o que abarque casi todo el sistema. Entonces, tenemos sistemas que están distribuidos y que se coordinan de forma distribuida, pero que tienen la capacidad de amplificar pequeños focos de perturbación en el sistema. Entonces, como que hay determinados momentos en los que una acción individual, incluso una acción de una pequeña parte del sistema, puede tener consecuencias que abarquen todo el sistema. Entonces, cuando hablamos de catalizadores, nos referimos precisamente a individuos o a grupos de individuos o a una pequeña parte del sistema que es capaz de generar procesos que abarcan casi todo el sistema o que tienen consecuencias muy grandes en la red o en el sistema organizado. Ideas de personas individuales que simplemente son lanzadas en Twitter o lanzadas a un hashtag, etcétera, etcétera, crecen, agregan muchísima gente, se convierten en trending topic o iniciativas prácticamente desconocidas como la PA antes del 2011, se convierte en un movimiento de masas que alcance el apoyo del 90% de la población. De alguna forma, esa capacidad de que pequeñas iniciativas o pequeñas acciones o pequeños grupos se transformen en olas que atraviesan todo el sistema es lo que puede provocar un catalizador. Entendiendo un catalizador como un elemento que facilita un proceso o que facilita una reacción en el sistema. Detrás de los catalizadores lo que queríamos entender es como determinados procesos pasan pero también entender cuál tiene que ser el papel de los activistas o de las personas implicadas en los procesos para generar estos cambios. De alguna forma, el papel o la visión anterior de un activista como un militante o como alguien que organiza cosas o que controla procesos no nos vale y nos vale más una visión de los activistas o de las personas participantes como alguien que sabe leer los ciclos, que sabe intuir qué tecla hay que tocar para generar qué proceso y como que de alguna forma, personas que saben cuidar determinados procesos para guiarlos o para amplificarlos o para potenciarlos, etc. ¡Gracias!